¡Hola muy bien! ¿Cómo están? Yo soy Yenis Vázquez y en el video de hoy vamos a ver algunas ideas que te van a servir muchísimo para este 14 de febrero, pero no nos vamos a meter en esas cosas románticas, sino más bien estas ideas son para esas personas que a lo mejor a veces pasan más de 8 horas con nosotros y obviamente que estamos hablando de nuestros compañeros de trabajo. Pero antes de iniciar con todas estas ideas hermosas que te traigo, no te olvides de suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos consejos, tips y todo lo que tiene que ver con la comida o la gastronomía y ahora sí, vamos a comenzar. El primer regalo que yo te traigo para esa personita especial se llama ¡El regalo perfecto milenial para fiesteros! Y lo único que tenemos que hacer es ir a comprar 6 cervezas como estas, obviamente esas que ya tienen como un cartoncito, porque ahorita te voy a decir qué vamos a hacer con eso. Una vez que ya tienes como esas cervezas compradas, lo único que tienes que hacer es hacerle mensajitos a esa persona especial. Y yo te voy a traer aquí dos ejemplos de los cuales a lo mejor te puedes inspirar. El primero dice, gracias por tu compañía, ¿cuándo me tengo que quedar más tiempo para entregar ese proyecto? Y la segunda idea dice, gracias por soportarme cuando estoy estresada y me pongo como loca. Creo que todos nosotros en algún momento nos hemos puesto así, así que de verdad le va a encantar muchísimo. Y después nada más lo único que tienes que hacer es pegarlo a la cerveza y si queremos pues forramos ese cartoncito en el cual vienen las cervezas y te debe quedar algo así. La segunda idea que te traigo ahora es nombrada ¡El combo milenial para cafeteros! Y ya sabemos que siempre cuando llegamos a la oficina pues se nos antoja como un cafecito, o sea seamos honestos, creo que es una de nuestras prácticas que diario hacemos. Pero siempre va a haber esa personita que es cafetero de corazón y si esa persona te ha ayudado un montón creo que se merece un detalle así. Lo único que necesitamos es una cajita, obviamente que bonita, uno de estos frasquitos con café. Pero lo más importante y lo más fácil es que vas a necesitar una taza y no te preocupes porque los 14 de febrero creo que las tazas abundan y puedes encontrar un buen diseño. Pero bueno, ese regalo quedaría X, lo que te traigo aquí es todavía muchísimo mejor. Creo que todos los regalos necesitan como ese extra o ese plus, así que si tu persona favorita o la que te ha ayudado un montón es mujer, puedes agregarle cositas de niña, por ejemplo un esmalte o un labial y de verdad que va a quedar encantada con ese plus porque además no nada más le estás dando su café favorito sino también algo que utiliza diariamente. Y obviamente que también tenemos una tercera opción y esta opción la nombré El regalo perfecto y milenial para esas personas dulceras. Y también es súper fácil, de verdad que nada más es como dar detallitos a esas personas y lo único que necesitamos es una cajita también linda como de regalo la que tú encuentres que creas que le va a gustar a esa persona y una de las cosas más importantes de este regalo es justamente esta estampita que yo lo nombré, el kit de emergencias, abrir solo en caso de estrés extremo. Y pues sí, en esta cajita le vas a meter todos esos dulces que a lo mejor tú le has pedido, tú le has robado no te hagas, todos le hemos agarrado un dulce a nuestro compañero pero lo más importante también aparte de esta etiqueta es que llegues unos minutos antes para que le dejes este regalito en su lugar así que cuando llegue esta personita se va a sorprender un buen y aparte te va a seguir compartiendo de sus dulces y no solo eso sino que te va a ayudar en tu trabajo cuando tú estés ahí medio atorada. Creo que con estos detallitos románticos rompemos con esta tradición de que en el 14 de febrero solo le damos detallitos al amor de nuestra vida pero creo que nuestros compañeros de trabajo también merecen todo eso porque a veces sirven hasta de nuestro psicólogo personal. Recuerda que yo soy Iris Vázquez, nos vemos el próximo viernes aquí va a salir una carita mía, ahí nada más dale click y así te suscribes, activas la campanita y es todo lo que tienes que hacer. Yo te dejo muchos besos, galletosos y fresas.